2 stando 11 10 12 Cuántas veces para otra mami de esta vez Si te mueran la mamita Ahora la mamita Porque Porque en Colombia Ya no lo traen a la música de antes Si te mueran la policía Si te mueran la policía Oye mi equipo no me manda Déjame tu rato de miente la gente Ahora tu quieres no me manda Porque siempre te encuentro Una mami diferente Oye mi equipo no me manda Déjame tu rato de miente la gente Ahora tu quieres Porque siempre te encuentro Como una mami diferente Hace la toque la he llegado Tenemos gente que le explote Sontan en la calle y mareando Corriendo pila de dedo Y yo clicando De la medida Me quedo, dijo que tu vida En la mesa o pila de dedo Para que te mueran la policía En la mesa o pila de dedo Admirando Para que te mueran la policía Y yo clicando Para que te mueran la policía En la mesa o pila de dedo Y yo clicando la tierra que me cambiara que me voy de la noticia la verdad es que ahora estiando al cilinco oye el que cambie pasando, quiero verlo ahora con la mano arriba y se alumbrará la mano para arriba, todo lo que te pongan subele, subele, subele subele, subele ay Y tú lo vemos, y tú lo vemos, y tú lo vemos. Y tú lo vemos, y tú lo vemos.